Viene ya Cristo viene ya Pues su amor, amor dio a mí Mi Jesús fue a mí para el lugar Para mí, si para mí, para ti, para él si es fiel Por la eternidad Vive el Rey, vive el Señor Jesús Viva por su gran amor Vive el Rey, vive el Señor Jesús Por los siglos Amén, 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 amén Viene ya, muy pronto viene ya Se regresa en cielos, tierra y mar La creación toda lo siente ya Y no hay lugar donde escapar Cristo viene ya Fue su amor, amor dio a mí Mi Jesús fue a preparar un lugar Para mí, si para mí, para ti, para él si es fiel Por la eternidad Vive el Rey, vive el Señor Jesús Viva por su gran amor Vive el Rey, vive el Señor Jesús Por los siglos, amén, 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 amén 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 Te quiero yo contar de algo que pasó hace muchos años Quizás sientas dolor, quizás sientas temblor, quizás rompas en llanto Te quiero yo contar de uno que hizo el bien y fue crucificado Colgaron de una cruz, clavaron sus dos pies, clavaron sus dos manos Es aquel Jesucristo que te vino a salvar Que llegó en sus sienes las espinas del mar Si es aquel que su sangre el derramara por ti Para que en él tú encontraras la paz El Evangelio es él, Jesús de Nazaret, el ser resucitado Si tú creyeres en él, su sangre borrará la mancha del pecado Con él no habrá pesar, con él no habrá dolor, ni menos desengaños Pues él por ti sufrió, bebió la copa y en su amor nos ha comprado Es aquel Jesucristo que te vino a salvar Si es aquel Jesucristo que te vino a salvar Si es aquel que su sangre el derramara por ti Para que en él tú encontraras la paz En los días de hastío y de gran soledad Tú siempre estás conmigo, siempre eres fiel señor En las horas amargas o en un triste final Tú estás conmigo, siempre voy a triunfar En momentos de la lucha y ante la gran tempestad Mi barca ya se hunde, oh señor socorrerá Y tú tan bondadoso, tu mano entendés Levántate, me dices, no temas ya jamás Oh señor, cuán grande es tu amor Al demostrarlo por mí en una cruz Oh Jesús, aumenta nuestra fe Para que seamos fieles hasta el fin Oh señor, cuán grande es tu amor Al demostrarlo por mí en una cruz Oh Jesús, aumenta nuestra fe Para que seamos fieles hasta el fin Y en esos momentos yo me siento tan capaz Estar siempre a tu lado y atrás, no volver jamás Porque tú eres mía, mi brújula fiel A ti te canto, oh Dios de Israel Quizá vagues incierto por el mundo del pecar Pero Jesús te llama, Él te ama más y más Ven pronto ante sus pies, no rechaces jamás Mañana hacerlo, tal vez no lo podrás Oh señor, cuán grande es tu amor Al demostrarlo por mí en una cruz Oh Jesús, aumenta nuestra fe Para que seamos fieles hasta el fin Oh señor, cuán grande es tu amor Al demostrarlo por mí en una cruz Oh Jesús, aumenta nuestra fe Para que seamos fieles hasta el fin Para que seamos fieles hasta el fin Noche oscura sobre el mundo Por el dolor y el pecado La maldad, la maldad se multiplica La maldad se multiplica La maldad creciendo va Y en esos tristes momentos Se ve una luz siempre brillar Y es el amor de Jesucristo Que a ti te quiere alcanzar Odios, odios, vicios y rencores Al hombre azotan sin par Buscando su destrucción Satanás surcando mal Perplejidades y temores Perplejidades y temores A su mente llegarán Para alejarles de Cristo Irradiándoles esta su luz Gozo y paz Tu vida gozará Cuando Jesús Tú puedas enfrentar Y ante el dolor Horrendo del pecar Puedas decirle Solo en ti Solo en ti Yo soy feliz Y ante Jesús Pecados y dolor Allí a su cruz Puedas depositar Y al ver la luz Que brota de su amor Te sientas vibrar En la presencia Del Señor Esta experiencia gloriosa Que nos da la salvación Es como un velo que se corre Para mostrarnos nuestro error Y ahora que ya hemos visto A través de esa luz Corramos pues a los sedientos Que se tengo clamando están Los días, meses y los años Y mártires Fieles testigos son Y en su palabra Cristo afirma Que solo en él hay salvación Sé fiel pues y persevera Oye del cielo la voz Es Cristo Es Cristo que te está llamando A ser saciado en su amor Doce y paz Tu vida gozará Tu vida gozará Y ante Jesús Y ante Jesús Pecados y dolor Allí a su cruz Puedas depositar Y al ver la luz Que brota de su amor Que brota de su amor Que sientas vibrar En la presencia Del Señor Y ante Jesús Pecados y dolor Allí en su cruz Puedas depositar Y al ver la luz Que brota de su amor Te sientas vibrar En la presencia Del Señor Él es Jehová Dios creador Él es Jehová Él es Jehová Omnipotente Bálsamo de Galán La roca de los siglos Él es Jehová El Dios Que te santa a ti Él es el gran Yo soy El Dios de Abraham Jehová Shalom El Dios de paz Yo soy El Dios de Israel El Eterno Él es Jehová El Dios Que te santa a ti Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Él es Jehová Omnipotente Él es Jehová El Dios Que te santa a ti Él es Jehová Él es Jehová Dios de la salvación Dios es Mesías Su Hijo Él te envió Fue su testigo Él es Jehová El Dios Que te santa a ti Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Él es Jehová Omnipotente Él es Jehová El Dios Que te santa a ti Canta Aleluya 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 Él es Jehová Omnipotente Él es Jehová Omnipotente Él es Jehová Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Él es el gran, yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Yalón El Dios de paz, yo soy, el Dios de Israel, el eterno Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, omnipotente Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Él es tu proveedor, Yahweh Yalón Dios de la salvación, Dios el Mesías Su Hijo Él te envió, fue su testigo Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, omnipotente Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Él es Jehová, omnipotente Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Él es Jehová, el Dios que te sana a ti Él es Jehová, el Dios que te sana a ti ¡Suscríbete al canal! Hay cristianos encerrados entre cuatro paredes Sin fuerzas ni ganas de tener más fuerzas Hay cristianos que están asfixiados entre cuatro paredes Y hay cristianos que están encerrados entre cuatro paredes Y no ven las mañanas de sol En sus celdas no tienen ventanas Y hay cristianos que tienen cadenas en sus manos Hay cristianos que siguen luchando en las sombras ¡Suscríbete al canal! Hay cristianos sentados en bancos de caoba Cristianos aburridos, hastiados, consumidos Hay cristianos que se han amoldado entre cuatro paredes Y hay cristianos que están encerrados entre cuatro paredes Y no pueden cantar al Señor Como podemos cantar tú y yo Y hay cristianos que siguen luchando en las sombras Hay cristianos que siguen luchando en las sombras Hermano Hermano Oh, 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 oh Hermano Abramos un buquete por las manos Hermano, oh hermano Voy a luchar por ti, voy a pelear por ti Y si no logro vencer Hermano, oh hermano Voy a salir por ti, voy a escapar por ti Voy a vivir por ti Hermano, oh hermano Hermano Escapa, hermano Vivo contento Desde que he sido salvado Porque Cristo me ha librado de esta vida mundanal Vivo contento, lleno de gozo y consuelo Porque sé que para el cielo va guiando el Salvador Vivo contento, lleno de gozo y consuelo Porque sé que para el cielo va guiando el Salvador En las tinieblas sin esperanza y perdido En donde estaba caído El Señor me levantó Y con colirios ungió mis ojos cegados Por el vicio y el pecado Y a su luz me trasladó Y con colirios Fugió mis ojos cegados Y a su luz me trasladó Soy salvado por Jesús Soy un hijo de la luz Un testigo de la cruz Yo soy Soy salvado por Jesús Soy un hijo de la luz Un testigo de la cruz Yo soy Oh cuantas veces perdí mi tiempo alabando Vanidades y vagando en la vida mundanal Hoy libre de esto soy un ferviente testigo Un esclavo y un amigo de la causa celestial Hoy libre de esto soy un ferviente testigo Un esclavo y un amigo de la causa celestial Amigo mío tú que vives en el quicio Del pecado sin osvicio a tú de pronto a mi Jesús Jesús es bueno y está aquí para salvarte Ansioso por trasladarte al reino de la luz Jesús es bueno y está aquí para salvarte Ansioso por trasladarte al reino de la luz Soy salvado por Jesús Soy un hijo de la luz Un testigo de la cruz Yo soy Soy salvado por Jesús Soy un hijo de la luz Un testigo de la cruz Yo soy Un testigo de la cruz Yo soy Yo soy Yo no estaba señor en Palestina Cuando tu madre llena de ternura Cuando tu madre llena de ternura Al compás de los himnos celestiales Ella te mecía en la cuna Yo no vi la estrella que en la noche Señalaba el camino del establo Ni pude oír aquella voz del cielo Que dijo Este es mi hijo amado Esta es la historia más bella Que en toda mi vida jamás la escuché Y ahora le entrego mi vida Mis pasos bendiga Jesús mi Señor No te vi Sanando a los enfermos Ni tornando los muertos a la vida No te vi Regresando de la tumba Bien temprano Al despuntar el día No contemplé Tu majestad gloriosa Ni tu ascensión Al trono de los cielos Ni pude oír En la ruta de Damasco Diciendo Saulo ¿Por qué tú me persigues? Esta es la historia más bella Que en toda mi vida jamás la escuché Ahora le entrego mi vida Mis pasos bendiga Jesús mi Señor Que me importa que no haya presenciado Tus milagros en la tierra galilea Tus heridas que no haya yo palpado Como Tomás En antes lo dijera Si en el fondo de mi alma transformado Y has encendido del amor del Dios divino Pues con tu sangre mis pecados has borrado Y por tu gracia los cielos tengo entrada Esta es la historia más bella Que en toda mi vida jamás la escuché Ahora le entrego mi vida Mis pasos bendiga Jesús mi Señor Mis pasos bendiga Jesús mi Señor Mis pasos bendiga Jesús mi Señor 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 Que por su inmensa gracia Dios la hizo realidad La hizo para el hombre Para ti y para mí A disfrutarla juntos A vivir y a ser feliz La hizo para el hombre Para ti y para mí A disfrutarlas juntos A vivir y a ser feliz Buscar la tristeza Descubrir que ya no está Porque la mañana Porque la mañana La llevó al despertar Mirar a los arroyos Y a los ríos que al pasar Comparten con las piedras Alegrías de Jehová Mirar a los arroyos Y a los ríos que al pasar Comparten con las piedras Alegrías de Jehová Que escape mi imaginación Hacia el horizonte azul Que corra por los campos Buscando vida y verdad Y que levante vuelo Con los pájaros también Y llegue hasta el cielo A encontrarse con el rey Y que levante vuelo Con los pájaros también Y llegue hasta el cielo A encontrarse con el rey Y que levante vuelo Con los pájaros también Y llegue hasta el cielo A encontrarse con el rey Y que levante vuelo Y que levante vuelo Con los pájaros también Y llegue hasta el cielo A encontrarse con el rey A encontrarse con el rey A encontrarse con el rey Mi vida sin Jesús Era un sufrir ya sin consuelo Vivía en las tinieblas Del pecado y del dolor Hundiéndome en los vicios Y vanidades de este mundo Pagando en un tremendo Y triste trajinar Pero vine a Jesucristo Y con su sangre derramada Me puso en otro mundo De belleza sin igual Mi vida miserable La cambio por paz y gozo En mi noche interminable Su luz y sobre ella Por la bondad, amor y paz De mi salvador Rescataron mi vida Dándome plena libertad Por la bondad, amor y paz De mi salvador Rescataron mi vida Dándome plena libertad Amigo que hoy escuchas Estas cosas tan hermosas Ven pronto a Jesucristo Que Él te quiere perdonar Bendecir tu vida Sanar tus dolencias Llevarte a la gloria Con los santos a morar Y tú que hoy compartes Esta dicha tan gloriosa De ser redimido Por la sangre de Jesús Unamos nuestro espíritu Para adorar a Cristo Fuente inagotable De tan sublime don Por la bondad, amor y paz De mi salvador Le alabaré Continuamente Por toda la eternidad Por la bondad, amor y paz De mi salvador De mi salvador Le alabaré Continuamente Por toda la eternidad 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 De mi levante De mi salvador Pueblo 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 De mi salvador Dicen que tienen amor, mas yo hablo y no me oyen Siempre vienen a mi casa, me ven mas no, no me conocen Siempre vienen a mi casa, me ven mas no, no me conocen Se han olvidado de mi, que cargue una cruz por ellos Si hoy se miran a la cara, odio se nota entre ellos Si hoy se miran a la cara, odio se nota entre ellos No se preocupan por nada, ya no me quieren oir Noche a noche estoy llamando, pues ya se aproxima al fin Noche a noche estoy llamando, pues ya se aproxima al fin Música Escuchame pueblo mio, despierta que no me ves Llamé de muchas maneras, cantando llavo esta vez Llamé de muchas maneras, cantando llavo esta vez Escuchame padre mio, no te canses de esperar Tal vez tu pueblo hoy entienda, que les he vuelto a llamar Tal vez tu pueblo hoy entienda, que les he vuelto a llamar Señor Que aquí yo estoy Rendido ante tus pies Pidiéndote perdón El peso de mis iniquidades Atormenta mi alma Es un martirio este vivir Es un martirio este vivir Más vine A ti humillado Tu amor Tu amor me has entregado Haciéndome libre al fin Y el amor Y el amor que tu me has dado Me constriñe Me constriñe hasta el final Que lejos de ti Jesús No quiero estar Soy libre Por precio de sangre Que Jesús Que Jesús pagara Por mi redención Y ahora Le sirvo gozoso Ante un mundo Ante un mundo expectante Y con gran necesidad De sentir Que su amor aún alcanza A sus almas perdidas Dándole seguridad Pues su amor es fuente eterna Que sacia al pecador Manteniéndole en victoria Hasta su regreso triunfar Pues su amor es fuente eterna Que sacia al pecador Manteniéndole en victoria Hasta su regreso triunfar Triunfar De mis anillos Triunfar De mis anillos Si yo siento Si yo siento que algo bueno Está en camino Si yo siento que algo bueno Sucederá Jesucristo prometió Abrir los cielos Y hermanos Tal vez hoy se cumplirá Al orar Al orar al Padre En el nombre de Cristo Todo el cielo Está expectante A este clamor Si yo siento que algo bueno Está en camino Y hermanos Algo hoy puede suceder Si yo siento Que algo bueno Está en camino Y hermanos Algo hoy puede suceder En los diarios En los diarios Las noticias no son gratas Y es muy triste Lo que día a día se ve Pero los hijos de Dios Están confiados Pues todo Les redunda Para bien Yo no debo Preocuparme Por mañana Siempre Brilla el sol Aunque nublado Este Si yo siento Que algo bueno Está en camino Y hermanos Tal vez hoy sucederá Si yo siento Que algo bueno Está en camino Y hermanos Tal vez hoy sucederá He aprendido a alabar Por todo a Cristo Pues yo sé Que todo es solo Por mi bien Vale toda lágrima Que he derramado Pues él Me ve y todo En el poder Prometió Que cosas Que nadie Imagina Para todos Los que le aman Guarda Él Si yo siento Que algo bueno Está en camino Y hermanos Algo Y puede suceder Si yo siento Que algo bueno Está en camino Y hermanos Algo Y puede suceder Y hermanos Algo Y puede suceder Y hermanos Algo Y puede lawsuits Sucede Estaba yo en pecado y en un lecho postrado Cuando Jesús se dignó venir a mi alma Con su santa palabra impartiéndome vida y luz Antes yo no comprendía el amor que Cristo tenía para mí Ahora que he comprendido por medio de su palabra me anuncio hoy Mi Cristo te alabo y te glorificaré Y quiero que vivas siempre en mí Ahora quiero divulgarte por tu palabra anunciarte mi salvador Y decir que tú salvas, sanas y también bautizas con tu espíritu y volverás Yo te estoy agradecido por el amor que tú has tenido hacia mí Ahora espero yo confiado en el retorno tan ansiado de mi Señor Mi Cristo te alabo y te glorificaré Y quiero que vivas siempre en mí Ahora quiero divulgarte por tu palabra anunciarte mi salvador Y decir que tú salvas, sanas y también bautizas con tu espíritu y volverás Y decir que tú salvas, sanas y también bautizas con tu espíritu y volverás Yo te estoy agradecido por el amor que tú has tenido hacia mí Ahora espero yo confiado en el retorno tan ansiado de mi Señor Mi Cristo te alabo y te glorificaré Y quiero que vivas siempre en mí Mi Cristo te alabo y te glorificaré Y quiero que vivas siempre en mí Mi Cristo te alabo y te glorificaré Mi Cristo te alabo y te glorificaré Y quiero que vivas siempre en mí Mi Cristo te alabo y te glorificaré Te alabo y te glorificaré Cuando el hombre ya piense que he encontrado la paz, volverá Cuando ya no perciban que mi Cristo vendrá, volverá Que la aparecerá en gloria y majestad Con los santos marcharemos hacia allá Señor, yo quiero ir a la patria celestial Con los santos redimidos a morar Cuando el hombre camine sin buscar a Jehová, volverá Cuando torne en su frente hacia el lado del mal, volverá Que la aparecerá en gloria y majestad Con los santos marcharemos hacia allá Señor, yo quiero ir a la patria celestial Con los santos redimidos a morar Con los santos redimidos a morar Él aparecerá en gloria y majestad Él aparecerá en gloria y majestad Con los santos marcharemos hacia allá Señor, yo quiero ir a la patria celestial Con los santos redimidos a morar A morar Con los santos redimidos a morar